La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con un objetivo, el incrementar la capacidad portuaria. Esto beneficia a la economía mexicana y a millones de habitantes. Muy buena noticia, vamos a verla. En Buenas Noticias, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplirá con la meta establecida en el Programa Nacional de Infraestructura de duplicar la capacidad portuaria de 260 millones de toneladas a 520 en un solo sexenio. Al momento, la capacidad para movilizar carga de los puertos mexicanos es de 470 millones de toneladas y con la construcción del nuevo puerto de Veracruz se alcanzará el objetivo. Esta es la obra portuaria nacional más importante de los últimos 100 años en México. Contempla la edificación de cinco terminales, con lo que el puerto cuadruplicará su capacidad instalada para llegar a más de 90 millones de toneladas en su última etapa y este año se espera el arribo del primer buque. Además, se han realizado obras en los principales puertos del país que ya han sido entregadas, debido a que un tercio de la carga que se mueve en México se transporta por vía marítima, por lo que se ha impulsado la construcción de instalaciones portuarias del más alto nivel. Informó Belenguis.